Música 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 en vivo el viernes 15 de marzo a las 22 horas en el Imago Libro Arte Café ubicado en Costanera a la altura de Avenida Colón en Punta Arenas Música progresiva regional en vivo incluye ritmos celta, oriental, blues, medieval, folclor y rock progresivo La entrada es liberada Licitación Pública Cultura Local Vence el lunes 18 de marzo a las 15 horas Presentar antecedentes en Mercado Público en www.mercadopublico.cl en el ID que aparece en pantalla Se requieren servicios profesionales de gestor cultural para implementar Plan de Trabajo 2013 del Programa Cultura Local en Centros Culturales que se implementa en Casa Azul del Arte La licitación está orientada a profesionales de las ciencias sociales, artes, educación y o gestión cultural Exposición Mensajeros del Viento Desde el 15 al 28 de marzo de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19.30 horas en la Galería Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Se trata de una muestra del artista visual Mauricio Ojeda centrada en el rescate de la cultura Selknam a través de un juego de cartas Esta propuesta artística es un proyecto financiado por el Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2012 Se mantendrá abierta hasta el 28 de marzo Taller Interpretación de Sueños El 20 de marzo a las 19 horas en el Salón Auditorio de la Universidad Tecnológica INACAPSE de Punta Arenas El encuentro tiene por objetivo prestar apoyo para la interpretación de los sueños y comprender para qué y por qué experimentamos este fenómeno La presentación estará a cargo de Gustavo Valdés Con 12 años realizando este tipo de talleres y formación en el Instituto de Terapia Gestáltica de Santiago La actividad es abierta a todo público y de acceso libre Talleres en Casa Azul del Arte Se encuentra abierto el periodo de matrícula para los talleres que dictará durante el primer semestre del 2013 la Casa Azul del Arte Las sesiones dirigidas a estudiantes de enseñanza básica y media corresponden a las disciplinas de arte visuales, grabado, fotografía y música, entre otras Para mayor información, acercarse a la Casa Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas Vida y obra de Gabriela Bistral El 21 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio de la Universidad Tecnológica INACAPSE de Punta Arenas La niñez, adolescencia, entorno familiar, el paso de la poetisa por la región de Magallanes y su quehacer más allá de las letras considera la charla que editará el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile Gustavo Valdés El encuentro está dirigido a todo público y es con entrada liberada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!